Música Un saludo a toda la delegación de Venezuela que nos acompaña en la mañana de hoy, desde allí en nuestra capital, en Bogotá. Un saludo muy especial al señor Germán Humana, ministro de Comercio, Industria y Turismo de la República de Colombia. Un saludo muy especial al señor Luis Mar Castro Sotelto, ministro del Poder Popular para la Agricultura Productiva y Tierra de la República Gobernada de Venezuela. La señora Emi Maesana Cecilia López, ministra de Agricultura y Desarrollo Rural de la República de Colombia. El señor Guillermo Francisco Reyes, ministro del Transporte de la República de Colombia. El señor Ramón Velázquez, ministro del Transporte de la República Gobernada de Venezuela. A los gobernadores, viceministros, alcaldes, parlamentarios, senadoras Flores, entidades de gobierno, invitados especiales. Un saludo muy especial también para mis colegas de la CAF que están aquí presentes, que me han estado acompañando desde ayer este evento. Y desde hace varias semanas junto con el equipo de Congreso en Colombia y con el gobierno de Venezuela. La preparación de este primer encuentro que es, como lo dice, el mismo que está retomando nuestro camino. Quisiera además reconocer la labor del equipo de CAF en Venezuela, cabeza de Marisol Barrera y de Anticapelan en Colombia. Y otros próximos representantes, Rodrigo Patanillo, quienes van a estar todo el día hoy acompañando las conversaciones y las conclusiones que tenga bien este primer encuentro. Que une, como debe ser, empresarios, gremios y gobiernos para la reconstrucción de una relación que es natural para nosotros. Desde la creación del año 68 de CAF, aquí en Bogotá, que nació la corporación con sede en Caracas, se ha planteado como su principal objetivo el desarrollo sostenible y la integración regional. Eso está en el ADN de la creación de la CAF. En su momento, el presidente Carlos General Estrepo mencionó que la integración es el espíritu y la integración es la mano, la integración es el camino. Esa definición conceptual en el 68 sigue vigente y es más vigente sobre todo hoy en este encuentro. CAF nace entonces como una cooperativa, como un propósito, integrada a los países de la región. Esta interrupción que hemos tenido es la más larga de nuestra historia. En febrero se habrían cumplido cuatro años de interrupción absoluta. Pero es una crisis que había que antes de 2017 nosotros no teníamos un embajador en Caracas, porque ya las relaciones habían entrado en una situación difícil. Cuando uno piensa, el manejo fue el menos afortunado de todos. En diplomacia, aún en estas situaciones de crisis tienen reto. No te amo unas relaciones con un país tan importante como esto, pero deja abiertos a sus canales de comunicación. Hay mecanismos para eso, hay que ser en países, hay opcionales de interés, ese tipo de cosas, y eso es una cultura absoluta y segura que la gente me permite el medio ignorando no solo la importancia de la operación bilateral entre los gobiernos, sino que dejamos de lado a las personas que estaban en el medio. Las cifras sobre la migración en nuestro sentido son siempre mi intento de adivinar. Nunca sabemos con certeza, pero así se calcula que antes de esta crisis había cerca de cuatro millones de Colombia viviendo en Venezuela. Producto de la crisis migratoria que se generó por la situación interna de nuestro vecino, han salido un número también determinado de ciudadanos de países, hay signos que ponen entre 5 y 7 millones, imposible de saberlo con certeza. Nosotros tenemos registro en Colombia de que 2 y medio millones de venezolanos están viviendo ahora en Colombia que no estaban antes. Nosotros recuerdo casi que hay 4 millones de colombianos allá, pero 4 millones de colombianos que habían llegado a largo de 30 o 40 años aquí no se recuerdo si. Esta fue nacida en un periodo de 3 años y cuando uno mira la forma como Colombia respondió, hablo de Colombia no como gobierno, como país, como respondió allá, al mundo migratorio venezolano, es tal vez uno de los pocos ejemplos que hemos visto en el mundo en los últimos 10 años de un país que es generoso de la percepción de los negrados. Hemos dado un ejemplo, y eso no es un tema de Estado ni de gobierno, es un tema del país. Hemos visto episodios más bien del lado de xenofóbica en algunas partes, hay poblaciones fronterizas que tenían antes de la crisis una población de 5 mil habitantes, que siempre se le duplicó en el curso de meses, lo que significa eso en términos de necesidad de atención a la población, en términos de salud, educación, también problemas de seguridad social, y de las totalidades de la gente que salió a Venezuela. Esta cifra que se calcula, más o menos recienta, porque registro, digamos, dos millones y medio de los que hablamos está registrando, pero no hay gente que pasó y siguió a nuestros destinos, el millónita que se le está en Perú, los millones de millones parece que están en Chile, el que se le cumplen en Ecuador, casi todo el pasado, por todo. La primera oleada de la migración fue la que pudo salir en avión, que llegó con recursos a otros países de destino, que hicieron y estaban haciendo empresas, muchos de ellos estaban en Colombia y estaban en el salario económico del país. Pero nos puso en una situación que históricamente Colombia no había tenido, Colombia no quería ser un cargo aceptado de migración, de manera importante, no ser más bien expulsores. Entonces, ahora esta crisis nos transforma en algo distinto y estamos aprendiendo a manejar. Y creo que además hemos podido dar ejemplo de manera de eso, porque se está vinculando rápido a la población venezolana, la estamos formalizando de gente que puede empezar a trabajar, a producir, a contribuir a los temas de estas ciudades mujeres. Entonces, ahí es un punto, primero que las crisis salen cosas buenas y malas, ese es un punto bueno que acaba de decir que es una posición de país. y vamos a seguir en ese curso. Es un tema muy dinámico, se mueve en un sentido de lobo, pero creo que podemos encontrar razones para estar satisfechos de las cosas, para ver las cosas. El resto de cosas sí, un poco absurdas, en la forma en que se manejaron. Colombia tenía 15 consulados en Venezuela, los serranos en los últimos pocos días, de esos 15 consulados, solo uno tenía el beneficio de Colombia, el consulado en Caracas. Todo esto son locales que volvimos, había 85 personas trabajando en esos consulados, por todo en Venezuela, y en sus casas desapareciéndose. Eso lo digo para ambientar un poco lo siguiente, es que el tema de restablecimiento pleno y las relaciones diplomáticas con consulados no se abre la mentira. Es muy fácil destruir, pero reconstruir es más difícil que construir por tribunales. Nosotros tenemos que reabrir esos consulados y no tenemos locales, los cargos que existían ya no están. Estamos en ese proceso. A buen paso, digamos, hay cosas que no se ven afuera, pero ya vamos a trabajar desde el día uno en este tema. Uno puede calcular que en un año estamos en una situación central de la normalidad. Con todos los procesos que hemos hecho desde que acreditamos un embajador en Caracas, apenas en este mes están llegando menos de ocho personas al consulado y a la embajada en Caracas para seguir nuestro recurso. Y eso no es... no es simplemente... sino que hay una cantidad de cosas que no se ven. ¿Hacia dónde van todas las historias? Que hay muchas cosas que hay que hacer lo que más se requiere. Primero, se enviar a los dos países y segundo, se requiere coordinación. Desde la Cancillería, nuestro papel principal es coordinar un poco todas las instituciones. Finalmente, uno no puede hacer a partir de un solo lado, uno no puede abrir un paso de lo que hizo a un solo lado, uno no puede abrir un puente de un solo lado. Nuestro papel es ayudar a que esos procesos se quedan de una manera ordenada. Y es el reto que eventos como este ayudará a procesar ahí. Hoy van a trabajar una serie de meses que van a mirar los puntos en el punto de las bases. Hay que resolver trabajo bienvenido, pero estamos en cuenta que no bastará con este esfuerzo lo que nosotros trabajamos por hacer. Y desde la Cancillería estamos trabajando en eso todos los días dispuesto a que este proceso siga adelante. Y hay necesidad de hablar de otras cosas. Era lo que quería decir. Estamos trabajando, tenemos que trabajar internamente, del lado colombiano, pero también, sobre todo ahorita estamos trabajando con nuestros colegas, nuestros vecinos, nuestros amigos. muchas gracias, les deseo un trabajo muy exitoso el resto del día y muy atento a una suerte de la ciudad. Gracias. Mi agradecimiento una vez más a todo el equipo del gobierno de Colombia, especialmente de Cancillería, del Ministerio de Industria, Comercio, y Turismo, de su fuerza de seguridad, de todo el pueblo que es, los muchachos que trabajan detrás de las cámaras, los asistentes, por la extraordinaria atención que nos han brindado en estos dos días de largo trabajo que tenemos. Me veo obligado con mucho respeto a dar respuesta o a intentar dar respuesta a la observación que el Vice Canciller Coen hacía en torno al tema migratorio de nuestros países. Y en primer lugar, agradecer al gobierno colombiano y al pueblo colombiano que le dio acogida a los migrantes nuestros que por razones excepcionales de fuerzas externas contra el país empujaron a este proceso migratorio. Y no en las cifras que muchos han especulado en torno a los medios de comunicación social. Cifras reales que las tenemos registradas y que ahora se están revirtiendo de manera acelerada en un programa excepcional que creo que ningún país ha hecho como el que está haciendo Venezuela con el programa Puerta a la Patria. Y en segundo lugar, recordar que de los 5.420.000 colombianos que tenemos nosotros históricamente en nuestro país, quizás muy poco, como le decía a la Ministra Cecilia López, muy poco de esos colombianos hermanos como son nuestros retornaron a su patria. Están allí porque son nuestros hermanos, seguirán siendo nuestros hermanos y seguirán nosotros también atendiéndonos, especialmente en esta nueva etapa de este reencuentro mágico que hemos iniciado desde hace varios días de lo que hoy se materializa con la presencia de más de 130 empresarios y delegados de alto gobierno de Venezuela que desde el día de ayer no han parado un segundo estableciendo contactos con sus pares colombianos conscientes como están ambos de la importancia que el uno tiene para el otro. y el otro tiene para el uno. En la construcción de un nuevo esquema y modelo de relacionamiento comercial productivo y político que obliga en esta nueva etapa para consolidar lo que esas hermanas y ameces siempre han tenido que es la confianza el respeto y la moral de nuestros pueblos. Qué importante destacar la moral de nuestros pueblos y de eso tenemos bastante tela que coser ambos pueblos pueblos heroicos que ven en las adversidades grandes oportunidades para su desarrollo y creo que esta experiencia histórica que pareciera desagradable como en efecto lo fue nos enseñó muchas lecciones dejó algunas heridas y el objetivo fundamental de este encuentro es sanar por siempre y que nunca más vuelva a ocurrir estas heridas y que el corazón colombo-venezolano siga creciendo junto como siempre ha sido algo de ser y seguir haciendo. Por esa razón nos atrevimos en este encuentro con la Corporación Andina de Fomento traer una propuesta de 16 proyectos yo había dicho inicialmente 6 proyectos 16 proyectos binacionales que más del 80% los lidera el sector privado y que ya de manera particular han venido construyendo y que coinciden dichos proyectos con la visión estratégica de la Cámara con la visión estratégica de nuestros presidentes tanto del presidente Gustavo Petro como del presidente Nicolás Maduro y ahora Dios mediante la incorporación de nuestro hermano el compañero Lula y que tiene que ver con la sostenibilidad y con la sustentabilidad de la actividad económica política y social porque para nosotros los venezolanos el tema económico tiene tres grandes dimensiones una dimensión política en principio una dimensión social en segundo lugar y una dimensión productiva en tercer lugar y en esas tres dimensiones un conjunto de variables donde el respeto al otro como ese otro que es está presente donde el respeto a la naturaleza está presente donde el respeto a nuestros aliados está presente a nuestros hermanos está presente como apreciamos en ese mapa parte de los 16 proyectos que están allí que además lo compartía con la hermana Cecilia López ministra homóloga de agricultura en Colombia con honor haberte conocido Cecilia y espero que mañana nos tenga un amigo ex ministro por esas palabras tan hermosas que dijiste hace rato pero uno de esos proyectos está vinculado a la expansión de la superficie productiva de palma aceitera tan necesaria para ambos países y que el esquema de gestión que Colombia ha venido llevando a cabo en ese cultivo nos interesa sobremanera porque tiene vinculación con la incorporación de las comunidades a orígenes de esa zona campesina de esa zona pequeños productores de esa zona que de alguna manera van a tener un fortalecimiento en su nivel de vida en su forma de vida si logramos el apoyo de todas las instituciones que estamos comprometidos en la materialización de ese proyecto un segundo proyecto que vemos allí es el rescate de la producción de caña de azúcar en la zona de Búcuta que alimentaba al central azucarero de Ureña y que con un simple viento de cola como decimos los aviadores ese proyecto puede ponerse en marcha con actores privados y actores públicos el tercer proyecto está vinculado con un eje algodonero en las riberas del Meta entre ambos países conciente como estamos de la potencialidad en el sector textil que tiene Colombia y conciente como estamos también en el crecimiento de nuestro sector textil confecciones allá en Venezuela y con una extraordinaria planta de hilado y procesamiento del algodón para la producción de tela que está en la frontera de Cabruta y Caicara allá en el río Orinoco que con unos bonguitos apenas podemos llegar allá en foca zona y un cuarto proyecto vinculado a lo que yo llamaría un megaproyecto de ganadería regenerativa que ustedes tienen experiencia y nosotros tenemos experiencia en qué consiste la ganadería regenerativa en devolverle a la tierra y a la atmósfera ese oxígeno esos nutrientes que tanto la tierra como el aire requieren y dejar de ser un estigma en la huella de carbono que deja la ganadería intensiva en una ganadería con nuevas prácticas y mejores prácticas agronómicas ponemos a la disposición de los empresarios ganaderos y ganaderas colombianas con quien ya nos hemos reunido esta pequeña experiencia con mucha humildad y con mucho cariño y estamos dispuestos también a recibir de ustedes con humildad y cariño esta experiencia que ustedes han venido desarrollando y un último proyecto que quizás no aparece allí para no extenderme en los proyectos energéticos que están allí planteados que son para ambos países fundamentales en los proyectos tuviste una ruta que históricamente allí llevábamos pero que yo voy a dejar que sea el ministro Maña que la desarrolle porque él la conoce mucho mejor que yo que va a ser de profundo interés para nuestros empresarios nuestras empresarias nuestros dos pueblos que va a fortalecer mucho más ese hermanamiento que por siglos hemos tenido y finalmente agradecer pedir disculpas primero a las autoridades porque yo soy muy mal en el tema de los vocativos agradecer al doctor Sergio Díaz Granado doctor por sus palabras hermosas y como dijera una de las estrofas de nuestro himno nacional unidos con lazos conformaremos la América toda esta es parte de esa unión con esos lazos de hermandad de bondad de cariño de afecto de respeto que hoy intentamos rescatar y que lo vamos a hacer porque no tenemos otra opción ya no hay opción entre vencer o morir como dijera aquel prócer nuestro de la independencia necesario es vencer y vamos a vencer y estamos venciendo gracias doctor humaña gracias doctor gracias 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 al ministro del Poder Popular para la Agricultura Productiva en Tierras Luis Marcastro Sofentes al ministro del Poder Popular para el Transporte Ramón Celestino Velásquez a nuestro director del Banco Latinoamericano Corporación Andina de Fomento Sergio Díaz Granados a la ministra de Agricultura y Desarrollo Rural Cecilia López Montaño al ministro del Transporte Octavio Guillermo Reyes y al señor viceministro vicecansillente Relaciones Exteriores Francisco Jorge pero un saludo especial a una latinoamericanista a nuestra congresista y líder del Parlamento Andi Gloria Flores a quien queremos darle esa bienvenida grande a esta reunión porque usted es una líder de la integración económica y de la relación de economía y de la escuela yo no tengo que confesarles que estoy muy emocionado muy emocionado porque yo soy colombiano porque nací en Colombia pero soy el único latinoamericano que se autoadoptó como venezolano pues me lleva a decir que son tantos años tantos años de soledad que tuvimos en los últimos tiempos y que hoy estamos reconstruyendo de nuevo ver a los agentes económicos ver a los gremios económicos y sociales y ver a los gobiernos de los dos países y ver a nuestras instituciones regionales dedicadas a construir lo llena a uno de orgullo pero aquí falta nuestro real objetivo que son nuestras poblaciones y nuestra sociedad y nuestra gente y precisamente eso es lo que hemos planteado para la reconstrucción de nuestras relaciones y en eso estamos de acuerdo estamos no en un programa de crecimiento ni del comercio sino estamos en una alternativa de hacer una transición energética para proteger el mundo para el desarrollo productivo y para el desarrollo sostenible y ese es un objetivo compartido por Venezuela y por Colombia y en ese objetivo compartido tenemos una serie de estrategias que tienen que ver con la nueva integración no con la vieja integración estamos hablando de la transición energética para aprovechar fundamentalmente toda nuestra riqueza en la biodiversidad nuestra pluricultura nuestra poliédice nuestros conocimientos tradicionales todas las posibilidades inmensas que tenemos para ofrecer al mundo porque todas esas características del desarrollo sostenible son las que necesita el mundo estamos proponiendo una ecuación en nuestra estrategia donde ellos están en su transición y nos necesitan y nosotros tenemos que ofrecerles un pulmón al mundo a los países desarrollados y estamos y se están alineando los astros para que por primera vez países desarrollados y Colombia y Venezuela pero toda Sudamérica toda Latinoamérica estemos dispuestos a recibirnos ven siempre y cuando sus inversiones incorporen progreso técnico generen transferencia de tecnología contribuyan al desarrollo científico y tecnológico nos permita incorporarnos a las cadenas de valor creemos y desarrollemos pequeña y mediana empresa trabajemos por la economía popular y su integración productiva y por supuesto nos permiten aprovechar y hacer ese retorno de nuestros maravillosos migrantes que están en el mundo que están en Venezuela que están en Colombia y que son factores de desarrollo no factores de conflicto como el caso de nuestros físicos nos químicos todos esos científicos importantes todos los científicos sociales que están hoy en Colombia y en Venezuela y con los que tienen compartido los científicos sociales los antropólogos los sociólogos todos esos seres maravillosos que están contribuyendo al desarrollo conjunto si algo caracterizamos es una migración noble una migración capaz una migración que está contribuyendo al desarrollo son una oportunidad no son un problema y también en esos términos pues el trabajo social económico y político nos lleva a ser el planteamiento no solo la transición energética es que tenemos que defender los derechos fundamentales de nuestras poblaciones que se nos habían olvidado y por eso en nuestro proyecto de reindustrialización estamos planteando claramente la salud y el desarrollo de toda la reindustrialización en la salud porque si algo nos enseñó la pandemia es que abusaron de nosotros con las vacunas abusaron de nosotros con los precios de los medicamentos y tenemos que volver a un planteamiento dentro de este proceso de reindustrialización y eso lo compartimos y lo comerciamos pero sobre todo lo estamos haciendo conjuntamente desde ahora desde ya a partir de mañana entre Colombia y Venezuela pero también entendemos que dentro de esos derechos y tal vez el efecto más duro de la guerra de Ucrania y de Rusia es que nos recordamos en el siglo XXI que las hambrugas están a la puerta de la esquina y por eso dentro de nuestro proceso de reindustrialización e integración que estamos planteando con Venezuela pues estamos planteando la necesidad de que la soberanía alimentaria corresponda a la agroindustrialización que no solo producimos alimentos que habíamos abandonado nuestra soberanía alimentaria que no es seguridad alimentaria porque no somos economías de guerra sino nuestra soberanía alimentaria para con todos esos proyectos que hoy nos plantean nuestro amigo el ministro Wilmar Casper podamos contribuir a esa complementación agrícola pero sobre todo agroindustrial para responder a la reconstrucción porque es una reconstrucción de nuestra soberanía alimentaria porque necesariamente tenemos que trabajar en esa materia y dentro de esos proyectos de reindustrialización y de política de reindustrialización entendemos que todas nuestras estructuras para la economía de guerra tienen que convertirse en economía de paz por eso muchos proyectos industriales que estamos trabajando con la inversión extranjera con la inversión nacional tienen que ver por ejemplo con las autopartes para la industria aeroespacial que estamos desarrollando para que los sectores automotrices que fueron tan golpeados que estamos partiendo de un mismo sitio en el diseño de las nuevas piezas para los carros eléctricos y los carros de la economía sostenible son parte de nuestro proyecto que la industria militar frente a unas dificultades como la que tenemos en este momento de una niña que ha dejado muchos muertos mucha tragedia mucha desolación y estamos haciendo los puentes para la reconstrucción con el apoyo del ministerio de transporte del ministerio de las vías de la salud y demás y por supuesto tenemos que entender que esa globalización sin rostro humano que desde hace 30 años nos provocó tantas desigualdades tantas diferencias aunque también tuvo ventaja sobre la internacionalización que ahora estamos hablando de una internacionalización con rostro humano internacionalización que deberá cerrar las brechas entre las regiones entre los municipios entre esas diferencias profundas que existen al interior de nuestras naciones y con respecto a las otras naciones y por supuesto toda esa potencialidad de nuestra economía verde somos los dueños de la Amazonía los dueños de la Amazonía que sí es algo que debe servir a la humanidad pero la Amazonía es de todos nosotros y nosotros somos el pulmón del mundo y ese pulmón del mundo tendrá que ser conservado también con la cooperación de los países en desarrollo nuestra biodiversidad como lo dijimos al principio también se tiene que manifestar en ese turismo verde en ese turismo no de ladrillos sino ese turismo cultural ese turismo de la biodiversidad eso turismo de todas nuestras potencialidades inmensas en esta materia que combinado con todo lo que hemos mencionado y con el equilibrio que estamos construyendo lenta pero seguramente en la seguridad jurídica que nos falló tanto en los últimos siete años en las relaciones entre Colombia y Venezuela y que tenemos que hacer permanente pues nos va a permitir tener un proyecto de integración serio integración serio que pasa por las fronteras en las fronteras no podemos seguir viendo pasar camiones con mercancías como si ese fuera el objetivo en las fronteras lo que con Colombia y Venezuela estamos planteando son zonas económicas conjuntas para el desarrollo de la complementación productiva industrial en bienes y servicios y el papel de la Capa dentro de sus objetivos me invitaron a una junta directiva mentiras ahora soy miembro de la junta directiva cada vez que me dicen ministro yo me siento profesor y me siento abandonado por la academia en estos foros pero en general lo inventaron y los objetivos de la corporación andina de fomento son los mismos que estoy mencionando en este momento y todo ese poder del financiamiento pero toda esa sensibilidad sobre el desarrollo que hemos recuperado pues está claramente establecido entonces las fronteras luego ganan un papel fundamental y también como lo dijo el ministro de transporte esta mañana la importancia del regreso que se ha propuesto por parte del gobierno venezolano a la comunidad andina a la integración latinoamericana nos ha hecho priorizar algo que habíamos dejado de priorizar que es la integración de la América Latina y el Caribe y poder llevar posiciones conjuntas a los países en desarrollo no trampas bilaterales sino poder llevar posiciones conjuntas de los países en desarrollo ante los foros multilaterales esto es una transformación productiva es una transformación social es algo que nos estamos comprometiendo y donde el gobierno actual el pacto histórico lo ha manifestado con toda claridad si justicia económica si justicia ambiental si justicia social pero sobre todo algo que entre Colombia y Venezuela tenemos que conseguir porque esa es la razón misma del desarrollo la obtención de la paz total y que no seamos nunca más unos condenados de la tierra muchas gracias las conversaciones que se harán en este espacio contribuyen con los esfuerzos que están realizando ambos países para priorizar acciones binacionales en el 2023 ahora los invitamos a un coffee break de 20 minutos y posteriormente los participantes de cada mesa se desplazarán al salón respectivo los cuales estarán señalizados el trabajo en las mesas se hará durante cerca de 3 horas al término volveremos a este salón para conocer las conclusiones la metodología que guiará el desarrollo de la jornada del día de hoy la explicarán los coordinadores de la CAF en cada una de las mesas muchas gracias por su participación el día de hoy gracias